He sido víctima de múltiples formas de acoso. Que te peguen un agarrón en la micro, metro, camino al gimnasio, fiestas, etc. Piro pos cerdos incontables. Casting en ropa interior a un director. Recibir una propuesta de un futbolista de plata a cambio de sexo. Esta denuncia fue realizada por la actriz nacional Nicole Block a través de su cuenta en Instagram. La artista se unió a una campaña que se tomó las redes sociales a nivel mundial. En donde las mujeres cuentan los lamentables episodios en donde han sido víctimas de abuso. Hasta el momento la causa cuenta con más de 28 mil publicaciones. Que se conectan entre sí por medio del hashtag yo también. Eso no es correcto. No es correcto. No hay que confundir la U con la WE como siempre digo. Una cosa que tú tengas el poder y que yo sea tu subordinada. Pero no porque tú tengas el poder en lo que sea. En el trabajo, en la televisión, etc. Hay un maltrato. Las cosas cuando se dicen con empatía, las cosas cuando se dicen con cariño. Resulta mucho mejor. Siempre para todos. Y uno puede evolucionar y cambiar mejor. No hay derecho que se use el poder para un maltrato. Pero esta acusación continúa. Ya que la actriz de Megax puso además que un destacado actor nacional la trató en los peores términos frente a su equipo en el set de grabación. Y según confesó, ninguna de las personas del lugar dijo nada al respecto. Pero una de las formas más soterradas de abuso es tener que aguantar en tu trabajo que un actor importante te gritonee sin ningún pudor frente al equipo de 40 personas. Pienso, ¿estoy exagerando? Ojo, nadie dice nada. Parece normal. ¿Pero por qué me siento como la mierda? Si yo hubiese sido hombre, me hubiese gritado, ni cagando. Si no tuviera una posición de poder, lo hubiera hecho, ni cagando. ¿Y qué pasa? Que no puedo hacer nada. ¿Y qué pasa? Que llego hecha bolsa a la casa. ¿Qué pasa? Lloro de rabia y pena. ¿Qué pasa? A nadie le importa nada. Yo creo que esas cosas, esos episodios suceden cuando hay que llamar un poco la atención como para ser un poco más profesionales. Tal vez no la conozco a ella, la verdad no sé quién es. Pero tal vez o llego tarde o no se sabía el texto o estaba con el teléfono todo el tiempo, que es algo que les pasa bastante a las generaciones más jóvenes. Y de repente eso a algunos colegas y a mí misma me podría molestar porque uno está concentrado en una escena, quiere hacer las cosas bien. Y si tú estás con el teléfono o, qué sé yo, distraído, obviamente no aportan nada al trabajo. Y si algún actor más grande me dijo algo y me lo dijeron, lo aprecié mucho, pero siempre con un cariño y de muy buena manera. Ahora Nicole no la conozco, no sé quién es, pero si estaba, a lo mejor estaba muy sensible, a lo mejor se lo tomó mal, no fue tanto el griterío, pero si el compañero la gritó no está bien tampoco. Atando cabos ante esta potente acusación, donde la actriz precisa que un actor importante la gritó en su trabajo frente a su equipo de aproximadamente 40 personas. Yo me pregunto lo siguiente, ¿será acaso alguno de los actores que son parte del elenco de Tranquilo Papá? O habrá sido en su teleserie debut El Camionero, no hay muchas opciones, ya que son las únicas dos teleseries donde Nicole ha trabajado. Nicole actualmente es parte del elenco de la teleserie Vespertina de Mega, y su círculo más cercano son los integrantes de la familia Aldunate. Su papá Pancho Melo, sus hermanos personificados por Augusto Schuster y Francisco Reyes, y su abuelo representado por el legendario actor Jaime Badell. Mira, es general, oye, estos reclamos de las mujeres, a veces un poquito excesivos, ya, tanto que las sufren por Dios. Sí, ser mujer es muy exquisito, es una maravilla, es un don de Dios. Entonces, ¿para qué alegan tanto que las miraron, que les agarraron esto, que les agarraron lo otro? Ojalá que me agarraran todos los diálogos. Pero hoy la gritó nada de vuelta, pues. Yo le digo, hable más despacio, pues, mijito, no se le va a querer evitar, si no está en un pochero. ¿Qué te parece la potente acusación de Nicole Block a través de sus redes sociales? ¿Imaginas quién podrá ser el importante actor capaz de tratar así a otra persona? Escucha, yo me quiero detener en varias cosas. Primero, me extraña. El mundo de los actores me pareció muy poco solidario con las palabras de Nicole Block. Increíble. A mí no me diga. De esto, Mónica, cuando decía, debe ser que llegó tarde. Hoy Andrés Gómez, Andrés Gómez. No sé quién es Nicole. Entonces, no, perdón, Mónica se llama, ¿no? Mónica Boy. Perdón, no sé quién es ella. Claro, es que la delfina, bueno, es su suegra. Son curiosas sus palabras. Lo voy a decir con mucho respeto, claro, como que, no sé, Michael, meme. Es que mirá, no sé cómo va a ser. Esas son palabras, quizás tienen que ver con la generación delfina de una generación de hace muchísimos años, quizás donde el machismo era más recalcitrante, digamos. Y tiene más personalidad también. A ver, yo siento que sí, que tiene que ver con la generación, pero ojo, Vosenoff, al principio nos decían, te anuncian la, ¿será que no entendió la pregunta? Delfina entendió la pregunta, a mi juicio, perfectamente bien. De hecho, habló primero de los agarrones a los que hacía Lucio y Nicole, después del gritoneo, yo voy y le digo que me grite. Me parece que sí, tiene que ver con la generación, pero ojo, que esa construcción del discurso es el que justamente hace que muchas mujeres callen. Porque en el fondo lo que hace Delfina Guzmán, con todo el respeto del mundo que yo le puedo tener y que la admiro sobre las tablas, es decirle a la mujer que es cuática. Es decirle a la mujer, agradece porque alguien te quiso toquetear. Y eso, Delfina, no puede ser. Ese es un llamado a que las mujeres se callen. Y nosotros como sociedad y como comunicadores tenemos que hacer una lucha, todo lo inverso, hacer un llamado a que las mujeres hablen. Por más que suene mínimo que te puedan decir que eres cuática, no, sé cuática, porque estamos en un minuto en el cual cualquier tontera va a cerrar la puerta al debate. Y nosotros tenemos que abrir la puerta que ustedes se atrevan a denunciar. Me parece que a mí una vez más se me cae Delfina Guzmán con el discurso. Estamos en un país donde los carabineros te dicen, oiga, no será mucho que usted esté llamando por esto. Entonces, de verdad, cuando te van a buscar, no estamos preparados, no estamos a la altura de este debate. No queremos estar preparados. Y la verdad, no me parecen, no alugar las palabras de Delfina Guzmán, no, no más, por más que no la respete como actriz. ¿Y sabes lo que me pasa con Delfina? Bueno, te lo voy a comentar primero. Tenemos un dato de Javier Zapata. Primero, por favor, leemos. Vamos con Javier Zapata. Zapata que dice, en una entrevista a Página 7 le preguntaron cuándo fue. Y ella dijo que al comienzo de su carrera. Saludos, muchas gracias Javier por ese dato. Yo solo quiero decirle a Javier, esto reduciría solo el círculo del camionero. Pero yo no le creo. Disculpa que lo diga así. Yo creo que ella lo hizo, lo hizo súper de la guata. Y ahora está tratando de tirarse para atrás para que no se piensen cuál de sus compañeros actuales es. Puede ser, Puede ser, Puede ser, no quiere tampoco asumir el costo. Es una situación difícil. Y no la juzgo por eso, para nada. Es una situación difícil. Ya es difícil contar una experiencia así. Mucho más difícil es mencionar a la persona. ¿Cuántas personas, enemigos te ganas con eso también? Bueno, estamos con Nicole. Y con respecto a lo que estamos hablando de Delfina, yo creo que Delfina, por la edad que tiene, se atreve a decir sin tapujos lo que piensa. Pero ella, yo creo que representa a muchas personas que piensan así. Hay muchas personas que no se atreven a decirlo y que tienen el discurso incluso así como, hoy sí, luchamos por las mujeres, pero finalmente no luchan por las mujeres. Y tienen el discurso solamente de la boca para afuera. Pero Delfina se atreve a decirlo, a decir las cosas pan, pan, vino, vino. Pero dicen que no aleguen. Claro, no. Que encantaría el agarrón. A lo que me refiero es que yo creo que el pensamiento de Delfina lo tienen muchos. Yo no lo comparto totalmente. O sea, yo creo que uno no puede legitimizar la violencia. Con eso has dicho. Así como, ay, no, pero si ella debería agradecer. O sea, le pegan un agarrón en la calle. ¿Por qué tú tienes que agradecer que una persona... O sea, yo entiendo que Delfina es de otra generación. Yo entiendo muchas cosas, pero ¿por qué una persona tiene que agradecer cuando invaden su metro cuadrado? ¿Por qué alguien tiene que sentirse dueño o algún poder sobre tu cuerpo? Nadie, nadie. Yo estoy completamente de acuerdo, pero Nicole Block, en su largo posteo, ella habla de generalidades. Probablemente cosas que le pasaron a ella en el metro. Ella habla de muchas cosas. Claro, cuando era más chica. Pero ¿qué nos centramos en lo que nos llama la atención de esto? Es el gritoneo de un compañero de trabajo. Eso fue lo que nos llama la atención porque queríamos saber quién es. En este caso, a lo mejor te puedo preguntar a ti también, Cata, que te he trabajado. Nosotros mismos que hemos trabajado en un lugar bajo tensión, la televisión es un lugar donde se genera tensión, por el rate, por un montón de cosas. ¿Pueden existir estos gritoneos por parte de un superior tuyo? ¿Esto ha pasado? A lo mejor a alguno de ustedes le ha pasado. A mí a algún jefe una vez me gritó un jefe una vez. Pero nunca más me gritó. Entonces quiero saber si usted también... Esto también es parte de... Estamos hablando del gritoneo del actor. Pero ella está diciendo que es su par, no es su jefe. Entonces a eso voy. A mí no me parece tampoco que el jefe te pueda gritar, pero... Pero ese es el problema. Que sea hombre el que te gritoneo, que sea un superior, que sea un actor que está un poquito más arriba que ella en la escala de actores principales o no. ¿Cuál es el tema realmente? Mira, yo no te quiero echar al aguacata, pero sin contar el santo, ¿tú podrías contar lo que te sucedió en una teleserie con un compañero al que nadie le decía nada? Nadie le decía nada y llegaba... Bueno, siempre se enfermaba a los viernes, una cosa impresionante. No llegaba con los textos aprendidos. Ahora, la suerte es que él es muy talentoso, ¿cachai? Pero como que le aplaudían las gracias, era como una gracia. Y de verdad yo era como, flaco, o sea, tengo que repetir las escenas. Cuando tú no llegas a grabar, me fregáis un día que yo tenía libre y resulta que tengo que repetir una escena por tu culpa, pero nadie le decía nada. ¿Por qué? Porque es hombre. Yo hubiese hecho eso. O sea, claramente hoy la categoría es floja, ¿qué te pasa? Y lo más probable es que me hubieran gritoneado o mis compañeros hombres o mi jefe directamente. Pero ¿sabéis qué? Yo creo que, bueno, primero, Delfine tiene mucha más personalidad, yo creo que Nicole. Tiene una gracia maravillosa que es el humor negro. O sea, decirle, no me grites, no está en un porchero. Eso también es un poquito como para echárselo al bolsillo, ¿cachai? Pero cuando uno es chica, no tiene esa persona, te la vas haciendo de a poco. Entonces yo creo que de verdad, o sea, Nicole enumera toda esta cantidad de cosas, pero lo que le pasó yo creo que es reciente. Yo también. ¿Cachai que lo hizo desde la guata? Desde demasiado la guata. Exactamente. Y para calmar un poquito la vorágine, es numerosa cantidad de cosas. Roberto, tenemos un tuit. Quédese usted, por favor. Dice lo siguiente, cuando Soledad Pérez dijo el nombre de quien la maltrató, nadie le creyó, se debió sentir pésimo ese Cristian Sáenz. Ahí se refiere a Cristian Campo, ¿verdad? Cristian Campo, un minuto. Yo sé que igual le creo lo que dice Nicole Block en Página 7. Yo siento que a ella le... Me quiero quedar un poco en la mala onda de sus actores, porque es vivir en otro planeta, perdóname, pero es vivir en otro planeta. A Nicole la levanta un canal. La levanta hoy día la era dramática, más importante, y en donde todos los actores me imagino que están atentos por algún llamado. Entonces la levantan de TVN por un buen personaje que hace, porque hace un personaje que no solamente marcó la teleciera, sino que también la llevaban para otros programas como el personaje, porque era muy querido. Entonces yo siento que en Mega ella llega también con otro escalón al que tenían un comienzo. Ella llega también como quizás una mujer un poco más estrella. No estoy diciendo que ella se crea estrella, pero llega con otra categoría. Esa es la palabra. Entonces yo de verdad dudo mucho que esto le haya pasado en Mega. Yo no conozco a los actores, pero estoy con la gata. No me imagino un Pancho Melo siendo de esa característica. Jaime Abadel tampoco. El falso Pancho Reyes tampoco. Si es un amor ese tipo. Entonces de verdad, de verdad que no me lo imagino y siento, y siento ojo. Quizás por eso se fue también desde ella. Y siento, y siento, y siento también que a ella le guste o no le guste. Yo creo que también le suma mucho ser, ser comillas, una suerte de pariente de Delfina Guzmán, aunque sea la suegra, porque Delfina Guzmán es una de las respetadas dentro de este rubro que lo vimos que de generoso no tiene nada. No, si las actores son así. Aquí Michael tiene las palabras de Nicol, a ver. Sí, a ver, en página 7. Es muy breve, el último párrafo dice, bueno, en entrevista con Página 7 la actriz agregó que fue una situación que vivió cuando estaba comenzando su carrera. Y Nicol dice, finalmente pude enfrentar la situación y salir adelante, pero fue súper duro. Lo pasé pésimo y espero que las cosas empiecen a cambiar. Traté de ser un aporte porque estas situaciones pasan en todos los tipos de trabajo. Y hay una explicación de por qué lo cuenta y quizás le podríamos creer que fue al principio, no sé. Mira, yo le creo absolutamente todo, no tendría por qué dudar de su texto y de su vivencia. Creo que cada mujer tiene que dar su propia lucha, sí abanderarse con los casos que uno se sienta identificada. El maltrato dentro del mundo en el que yo trabajo, que hace 20 años que estoy dentro de la televisión, era muy común el maltrato hacia todo, no había género, hacia hombres, hacia mujeres, hacia mujeres claramente mucho más porque es un mundo manejado por el sexo masculino, pero siento que pasa a diario en todas las áreas. Ahora, yo a los 89 años yo admiro profundamente a esta gran profesional que es la Delfina Guzmán. Yo a los 89 años yo creo que estaría diciendo lo mismo. Por favor, pégame un agarroncito, una cosa poca. Mira, conociéndome estoy segura que lo pediría. No puedo malinterpretar sus palabras, creo que es un poco de sentido del humor porque la Cata dice algo que es muy cierto. La Delfina tiene humor, sabe cómo tirar los palitos. Recuerda cómo defendió a su hijo, que les dé cáncer a todos los que le deciden mal a mi hijo. Sí, pero pasa más. Está arrepentido de esas palabras.